Amén. Yo le doy un día a todos. Quería poner, para decirle que estamos aquí en Nueva York, estamos hablando ahora en Santo Domingo, en el Ministerio de Ose Real, y le damos gloria y honra al Señor por este momento, por este privilegio de poder entrar en su presencia, poder entender y tener la capacidad de mejorarnos como cristianos, como hombres escogidos, por Dios. Señor, te pido que en esta mañana, Padre, que yo no sea la que hable, sino tú, Espíritu Santo, que hables, que tú eres, que hables, Padre mío. Yo te pido que toda palabra que salga sea como espada de dos filos que penetre el corazón de cada varón que está escuchando mi voz en esta mañana. Te doy toda la gloria y la honra, Padre mío, porque yo sé que hoy van a haber sanidades, van a haber restauraciones, van a haber cambios de mentalidad, y las vidas van a ser cambiadas para siempre en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos y te glorificamos. Amén. 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 Estamos aquí. No sé si pude ver el pastor. No sé si me dijo, me dijo hello, pero estamos aquí. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Amén. Podemos empezar. Yo estaba bien emocionada porque yo he escribido un libro que se llama Prevaleciendo el proceso de superarse. Y le quiero decir que toda mi vida yo fui hija de pastor y todavía lo soy. Y estamos aquí para que para que ustedes puedan entender que todavía hay esperanza. Ok. Todos nosotros hemos pasado por situaciones difíciles. Estamos todavía pasando por situaciones difíciles. Pero hoy yo le quiero decir que hay algo. Dios va a hacer algo nuevo en su vida. Dios va a hacer algo nuevo. Le pido por ahora un poquito de perdón porque yo usualmente hablo en inglés. En mi mente lo estoy diciendo en inglés y después lo estoy repitiendo en español. Van a ver unas palabritas que a veces las voy a decir en inglés, pero me perdonan. Yo voy a traducir. Amén. ¿Sí? Ustedes todos entienden, ¿verdad? ¿Algunos entienden un poquito inglés? ¿Un poquito? ¿Sí? Ok. Praise the Lord. Estamos aquí. Yo he entendido en mi vida que no importa cómo uno crece. Todos pasamos. Todos pasamos por algo en nuestra vida que tenemos que superarnos. Todos. Algunos pasamos por más abuso que otros. Algunos estamos en familias que son súper desfuncionales, que no funcionan. Algunos de nosotros estamos criados por nuestros padres. Algunos no. Algunos tenemos hermanos. Algunos no. Pero todos nosotros tenemos una jornada que vivir. Y algunos de nosotros la jornada se ha hecho más difícil y otros se la han hecho un poquito más fácil. Pero para terminar el punto, todos tenemos el libre albedrío para hacer disesiones en nuestra vida. ¿Ok? Ustedes pueden, eh, ah, can you agree with me? Pueden decir que todos nosotros tenemos decisiones que hacer. ¿Verdad? Todos tenemos el libre albedrío para hacer las decisiones que tengamos que hacer. Entonces, yo le quiero decir un poquito. Yo nací en una familia pastoral. Y le quiero decir que toda mi vida, yo soy una de cuatro, soy la menor de cuatro. Mis padres fueron pastores. Y por mucho tiempo, por más de 33 años, ellos pastoraron en Nueva York, en diferentes iglesias, crecieron iglesias. Pero detrás de lo que nadie estaba sabiendo lo que estaba pasando, había mucho abuso. Había mucho abuso. Desafortunadamente, nosotros pasamos por abuso físico. Mi mamá pasó por diferentes abusos de infelicidad, diferentes abusos domésticos, abuso violento, verbal, abuso verbal. Cosa que destruyó nuestro espíritu. Cosa que destruyó lo que nosotros éramos. Y todos tuvimos. Y todos tuvimos que pasar por un proceso de sanidad. Y hoy, yo quiero hablarle de un proceso de sanidad interior. Todos pasamos por situaciones. Y todos pasamos por un abuso más fuerte que el otro. Pero todos pasamos por la situación que no he llegado a donde estamos en el presente. Y yo quiero decirle que hay escape para tu vida. Aunque posiblemente a donde ustedes están, ahora mismo, están en una situación que no pueden salir. Amén. Pero su mentalidad, su corazón, su espíritu, sus emociones pueden estar libres. El Señor los manda a todos nosotros para renovar nuestra mente todos los días. Ok. ¿Ustedes tienen su Biblia con ustedes? Amén. Yo quiero que ustedes abren las Biblias en Lucas 10, 27. Y entonces les voy a hablar un poquito de la sanidad interior y la importancia de entender que lo que nosotros hemos pasado esta semana pasada, ¿verdad? De Easter, el día de resurrección. Dice Lucas 10, 27. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Ama con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. En un momento dado, los discípulos le decían a Jesús, ¿cuáles son los mandamientos? Hay tantos mandamientos en la Biblia. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Señor le dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hoy yo le quiero hablar con el título, yo necesitaba nacer. Bien importante que ustedes entiendan que ustedes están aquí en este momento porque fue o es propósito de Dios. A veces cuando nosotros estamos en nuestro cuarto, en nuestras cámaras de dormir, posiblemente hay pensamientos que nos pasan por la mente, que nos dicen, ay, pero tú no tienes razón para vivir, tú no tienes razón porque estás aquí, mira las decisiones que tú han hecho. Pero hoy yo te quiero decir, y la palabra de Dios para tu vida es que yo necesitaba nacer. Yo quiero decirle que hoy ustedes tienen propósito para estar aquí en Santo Domingo, a donde ustedes están. Hay necesidad para tú estar en este mundo. Le quiero decir que a veces nuestras decisiones nos llegan a un sitio a donde a veces abrimos nuestro ojo y decimos, wow, cómo yo estoy aquí en esta tarde, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las decisiones que yo hice que me llegaron aquí? Y a veces tenemos mucho tiempo para pensar. Y a veces el diablo nos dice en nuestra mente, no hay razón para tú vivir. Te debes de quitar la vida. Hiciste las decisiones malas. Posiblemente no hay esperanza para ti. No sé cuánto tiempo ustedes tienen que estar ahí, pero le quiero decir que si ya hay toda su vida, todavía tienes propósito para vivir. ¿Le pueden decir amén al Señor hoy? Yo quiero que tú mires al varón que está a su lado y dile, yo tengo propósito para vivir. Díceselo. Y lo tienes que, you have to believe it, tienes que creerlo. Yo necesitaba nacer. Díceselo. Díceselo. Yo necesitaba nacer. Le quiero decir que a veces las situaciones de la vida nos dan los problemas, que hacemos decisiones, que a veces no entendemos las decisiones. Pero el Señor te dice hoy que tú necesitabas nacer. A veces nuestra autoestima nos dice, no hay recurso en ti, no hay recurso para tú sobrevivir lo que estás sobreviviendo. Pero yo te quiero decir en esta tarde que el Señor te va a dar la fuerza para tú sobrevivir todo lo que tú estás pasando en esta tarde. Yo te voy a decir que si tú has pasado por lo que tú has pasado o es porque el Señor te va a dar la fuerza y Él te ha dado la fuerza para tú ser fuerte y decir, no, yo voy a hacer una decisión hoy para cambiar. Voy a hacer una decisión hoy para decir, Señor, ¿qué es lo que yo necesito en mi vida para ser el hombre derecho valiente que tú has formado en mí? Yo les quiero decir en esta tarde que yo estoy con ustedes para decirles que hay razón para tu vivir. Tú necesitabas nacer. Todos nosotros tenemos destino. Todos nosotros tenemos una jornada para vivir. Y sí, hacemos a veces decisiones que nos allegan en situaciones como ustedes están, pero no es el fin de su vida. Yo quiero que ustedes entiendan, no es el fin. Para muchos de ustedes es el principio. Para muchos de ustedes es para ustedes entender, wow, hice la decisión mal, pero ahora tengo que hacer la decisión diferente. Ahora tengo que pensar antes de actuar, ahora tengo que orar antes de hablar, ahora tengo que pensar antes de hacer las decisiones que tenga que hacer. Y el Señor le dijo a los discípulos, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Vamos a hablar del corazón. El Señor nos dice que tenemos que guardar nuestro corazón. A veces nosotros no sabemos cómo reaccionar con nuestras emociones. A veces nosotros fuimos criados y nuestra madre posiblemente dijo, tú eres hombre, nunca llora. Tú no puedes llorar. Tú eres un hombre. No expreses tus emociones. Y a veces, porque nosotros en nuestra mente creemos que no podemos expresar nuestras emociones. Lo que pasa es que expresamos violencia. Expresamos odio. Expresamos anger, odio. ¿Verdad? Ira. Ira. Expresamos ira. ¿Ok? Y esa ira a veces lo metes en problemas. Pero realmente no es que estamos irados. No es que estamos, ¿cómo se dice hermano? No es que tenemos ira. Es que a veces tenemos depresión. A veces tenemos tristeza. A veces tenemos desolución de nuestra vida. Pero como nadie nos ha enseñado cómo tener emociones, cómo expresar lo que sentimos, lo único que sale de nuestra vida es ira. Y la ira no vale para nada. Ustedes saben eso. La ira te mete en problemas, porque en la ira uno hace cosas que realmente en nuestra mente no las quiere hacer. Pero como está expresando ira, hacemos decisiones que nos meten en problemas. Ustedes me están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Mira, yo nací con un padre que tenía mucha ira. Y cuando yo empecé a escudriñar su vida, mi papá perdió su mamá cuando tenía cinco años. Y él fue criado por su mamá y muchas madrastras que eran bien malas con él. Y lo único, y yo no sabía esto, obviamente, cuando yo estaba, tú sabes, cuando era pequeña, yo no entendía estas cosas. Pero cuando yo empecé a escudriñar y empecé a decir, ¿por qué mi papá es así? ¿Por qué, you know, mi papá tiene un ministerio tan grande, con mi iglesia súper grande? Pero su ira lo dominaba. Yo no sé si algo le pasa, si así le pasa a alguno de ustedes. La ira lo controlaba. Él tenía visiones, era profeta, pero cuando no entendía una situación, la ira lo dominaba. Y todo lo que Dios tenía para con él, se hizo, se destruyó porque la ira lo dominaba. Y la Biblia dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Para amar al Señor con todo nuestro corazón, nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón. Y entender, aleluya, que tenemos que guardar nuestro corazón para que, la Biblia dice que podemos ir a, podemos enojarnos, pero no pecar. ¿Ok? No pecar. No está, no hacer algo que va a destruir tu relación con Dios. Nuestro corazón tiene nuestras emociones. Nuestro corazón guarda rincón. Nuestro corazón, la Biblia dice que de nuestro corazón habla la boca. ¿Qué es lo que está en tu corazón que te prohíbe amar al Señor con todo tu corazón? Vamos a hablar de eso. ¿Ok? La sanidad interior se compone que nosotros tenemos que escudriñar qué está en nuestro corazón. Qué ira está en nuestro corazón. Qué tristeza. Qué pena. Qué depresión. Qué ansiedad. Qué son las cosas que nos hicieron en el pasado que nos prohíben seguir en nuestra vida diaria. Qué es lo que te dijeron que te prohíbe para tú entender que tú eres un varón escogido, siervo del Señor, aunque lo que hiciste en el pasado está en el pasado. El Señor lo ha borrado. Si en esta tarde, en esta mañana tú quieres aceptar al Señor en tu corazón, ya el Señor se ha olvidado de tu pasado. Tienes tú que olvidarte de tu pasado, aunque tenemos que pagar las consecuencias, ¿verdad? Vamos a ser real. Tenemos que pagar las consecuencias del pasado, pero el pasado no debe determinar tu destino. El dolor que tú has pasado no debe determinar lo que Dios tiene con tu presente. El dolor que tú has pasado no debe determinar lo que tú haces hoy. Ese dolor debe determinar el ministerio que Dios tiene para con tu vida, porque lo que tú puedes superar hoy, tú vas a poder ayudar a otro a superar. Lo que tú puedes superar hoy, tú vas a poder decirle a otro hombre, mira, yo pasé por eso y Dios me sanó. Yo pasé por esto y Dios me libertó. Yo pasé por esto y Dios me restauró. Y hoy yo puedo ayudarte a ti para que tú no estés en la misma situación que yo estoy. Hoy yo te puedo aconsejar a ti y decir, no, yo conozco un Dios, un Dios que es un Dios de amor, un Dios que no me dice mi pasado, un Dios que no me habla en el oído y me dice, mira lo que tú hiciste. No, yo conozco un Dios que es un Dios perdonador, un Dios que perdona, un Dios que ama de verdad, un Dios que no importa lo que yo he hecho en el pasado, el Señor todavía tiene destino para mi vida, el Señor todavía tiene una vida y un futuro para prosperarme en mi vida. Y cuando uno entiende, aleluya, que tenemos que a veces hasta escribir. Mira, yo estoy hablando con el pastor. Yo tengo un libro, como ustedes saben, prevalecer, pero yo tengo también un libro de trabajo. Y ese libro de trabajo lo va a ayudar a ustedes a poder hablar de sus emociones. Le quiero decir que hablando de sus emociones no lo hace menos de hombre. A veces nosotros fuimos, somos criados y nos dicen, mira, no hable de eso, que tú no eres una mujer. O no hable de eso porque eso son emociones de mujeres. No, las emociones no es de mujer o no es de hombre. Las emociones son emociones que Dios te ha dado. Que a veces la gente no han herido tan profundamente en nuestro corazón, que tenemos que hablar con alguien para sacar todas esas heridas de nuestros corazones, para poder amar al Señor con todo nuestro corazón, para entender que tenemos que perdonar, para entender que los que nos hicieron, aunque nos rompió el corazón, aunque nos hicieron hacer decisiones que eran malas, tenemos que perdonar a la gente que nos hirió en el nombre de Jesús. Es un mandamiento. Y yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que a veces la persona no se merece el perdón. Y a veces tú puedes pensar, pero esa persona no se merece el perdón. Mira lo que me hizo. Yo estoy aquí por esa persona. ¡Wow! Yo estoy aquí, mira lo que la persona me abusó sexualmente, me abusó verbalmente, me abusó físicamente, mis padres me dejaron, yo estoy solo, por eso que estoy aquí. Pero hoy yo vengo a decirle que Dios tiene una palabra para ti, y tú tienes que perdonar a la persona que te rompió el corazón, para que tú puedas tener un corazón completo para Él, y para tú poder servirle al Señor con todo tu corazón, con todas tus emociones, y decir, ¡Wow! Dios, yo quiero ser sanado. Es una decisión, no es una emoción. El perdón no es una emoción. El perdón es una decisión. Señor, aunque yo no lo sienta, aunque la persona no se lo merezca, tú me has dado el perdón a mí para yo ser libre, para yo ser restaurado, para yo tener una vida en libertad. Ustedes saben que el Señor nos dio el perdón para que nosotros seamos libres. Tú sabes que posiblemente esa persona que te dio a ti ni se recuerda lo que hizo, y todavía tú estás sufriendo por lo que esa persona te hizo. Posiblemente es una persona, posiblemente cinco, posiblemente diez. Porque todos aquí tenemos una historia. Y posiblemente estás ahí y ni eres culpable. No sé. Pero el punto es que tenemos que bregar con nuestro corazón para poder amar al Señor con todo nuestro corazón. Las heridas a veces son súper profundas, y a veces es un proceso para ser sanado. Pero el primer paso es hacer una decisión y decirle al Señor, Señor, saname. Señor, restáurame. Yo no quiero sentirme así. Yo no quiero sentirme con rincón, con odio, con ira. Yo no quiero reaccionar con ira toda mi vida. Yo no quiero estar adicto a la droga, o adicto a esto, a lo otro, o adicto a la pornografía, o adicto a, whatever it is. Todo el mundo tiene algo. Por eso es que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que Jesús dijo, wow, ellos no lo pueden hacer. Ellos no pueden cumplir la ley. Ellos no lo pueden hacer. Déjame ir yo. Déjame salirme del rostro de Dios. He estado sentado al lado de Dios para ir. Praise the Lord. Y serme humano para pasar todo lo que la humanidad ha pasado para yo poder, hallelujah, ser el abogado. Cuando Dios dice, yo no te perdono, Jesús dice, no, 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 perdónale porque yo pasé por eso. Yo pasé por lo que ellos están pasando. Yo pasé por esa tentación. Yo pasé por ese problema. Y yo sé lo que ellos están pasando. Perdónalo, Dios. Y cuando Dios te ve a ti, Él no te ve a ti. Él no te ve tu pasado. Él no te ve lo que tú hiciste ayer. Él no te ve lo que tú hiciste esta mañana. Tú sabes, cuando tú le das tu corazón a Dios, lo que Dios ve, Dios ve a Jesús en ti. Dios no te ve a ti. Dios ve a Jesús en ti. No importa lo que tú has hecho. No importa los errores que tú has hecho. No importa, hallelujah, el abuso que tú has pasado. Yo sé que es doloroso. Yo sé que cuando lo piensas a veces te da ira. Yo sé que cuando lo piensas te da depresión y ansiedad. Yo sé que cuando tú piensas el abuso que tú has pasado, te sientes derrotado. Pero hoy yo te quiero decir que Dios quiere que tú ames a Dios con todo tu corazón. Porque Él te amó a ti primero. Él dijo, yo sé lo que va a pasar, José. Yo sé lo que va a pasar, Carlos. Yo sé lo que va a pasar. Y pon tu nombre ahí. Por eso es que yo voy a morir en la cruz del Calvario. Para que cuando ellos pasen por eso, puedan ir directamente al trono de Dios y a la presencia del Señor. Y decir, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Aleluya. Yo cambiaré mi vida. Y cuando Jesús ve eso, Él dice, wow. Mira, Carlos. Él pidió perdón. Yo ni veo lo que Él hizo cinco minutos atrás. Ahora los ángeles están regocijando en el cielo. Porque tú le has dado tu corazón al Señor. Pero yo entiendo, yo entiendo que a veces esas heridas son profundas. Y a veces es un proceso pasar por las situaciones. Yo lo entiendo que es un proceso. Pero el primer paso es decir, yo necesito sanidad interior. Yo necesito perdonar. Yo necesito hablar con alguien. No sé cuáles recursos ustedes tienen. Pero yo necesito, órale al Señor que te traiga a alguien que tú puedas hablar y decir, wow. Yo nunca le he dicho esto. Yo tenía cinco años y esto me pasó. Y nunca se lo ha dicho a nadie. Y eso me ha comido por dentro. Y como me ha comido por dentro, yo hice lo que hice. Porque no sabía cómo vivir la vida con ese dolor. No sabía vivir la vida con ese rincón. No sabía vivir la vida con esa ira, con ese odio. Yo no sé si alguien puede relacionarse con lo que yo estoy diciendo. Porque yo sé cuando tú tenías cinco, seis, siete, ocho años, tu destino no era estar a donde tú estás hoy. Yo sé que cuando tú estabas en la escuela, tu destino no era. Mira, cuando yo tenga este año, yo voy a estar aquí. Yo sé que eso no fue tu destino. Pero tus decisiones te trajeron a donde tú estás. Pero yo te quiero decir hoy que ese no es tu futuro. Aleluya. Aleluya. Le quiero decir que aunque estás ahí y aunque posiblemente no saben ni cuándo vas a salir. Mente de ustedes, mente de algunos saben, mente de algunos no, no sé. Yo no sé nada de ustedes. Lo único que yo sé es que me invitaron. Y yo dije, ok, vamos por ahí. Vamos por ahí. Y yo dije, hay hombres, hay hombres que son, que están ahí. Pero Dios todavía tiene un destino para ustedes. Mira, hay hombres ahí. Hay hombres. Yo no los veo claramente. Que ustedes tienen hijos y tienen que comunicarse con ellos. No, está bien. No hay problema. No hay problema. Yo creo que en la cámara. Oh, ok. Ahora los veo un poquito más cerca. Hay hombres que les fallaron a su esposa y les fallaron a su hijo. Y es tiempo que ustedes recojan el teléfono y digan, mira, perdóname. Y ustedes no lo hacen creyendo que ellos no quieren oír de ustedes. Pero un hijo siempre quiere huir de su padre. Siempre. Aunque posiblemente la primera llamada no te vaya bien. Pero el punto que tú lo vas a llamar es algo profundo. Mira, mi papá nos desamparó a todos nosotros. Siendo un hombre de Dios y todavía lo es. Pero hizo unas malas decisiones. Y cuando papi me llama a mí, aunque él cree que yo no lo amo porque yo lo amo, yo doy mi vida por él. Yo digo, wow, si papi me llamara a mí, yo estuviera tan gozosa. Y así se siente su hijo. Yo quiero decir, yo quiero estar, quiero ser, puedo ser transparente con ustedes. Sí, puedo ser transparente. Sus hijos quieren oír de ustedes. Aunque posiblemente la primera llamada, maybe, me engancharían, no sé. Porque a veces la gente tiene mucha ira. Pero tú sabes qué. Que Dios quiere que tú seas sano completamente. Y lo primero que yo hablé fue, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Wow. David decía, David decía, como el siervo brava por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, con toda tu alma. Con toda tu alma. Primero tu corazón, ¿verdad? Y después con toda tu alma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a veces? ¿Qué pasa a veces con nuestro corazón? Que no podemos decirle a la gente cómo nosotros nos sentimos. No podemos expresar cómo nosotros nos sentimos. Ese es nuestro corazón. Nuestra alma es lo mismo. A donde están tus emociones. No te hace menos de un hombre hablar de tus emociones. Lo quiero hacer claro. No te hace menos de un hombre. Y te lo estoy diciendo con una mujer, ¿verdad? Yo le digo a mi esposo, a veces los hombres no hablan. Mi esposo casi nunca habla. Mi esposo casi nunca habla. Casi nunca. Pero es un momento que, pero es un momento. No se me vayan. Perdona, que empezó el teléfono. Mi esposo casi no habla. Y yo entiendo eso. Pero yo le he dicho a él, mira, si tú sientes algo, en vez de gritar, dímelo. Si yo estoy haciendo algo que te enoja, dímelo. No empiece a gritar porque yo ni sé por qué estás gritando. ¿Ustedes pueden relacionarse con eso? A veces la comunicación es tan importante. A veces como amigos también. Como amigos, con tu supervisor, con la gente que están ahí ayudándote. Es bien importante la comunicación. Está bien si a veces usted está triste. Está bien si a veces no quieres hablar con nadie. Lo que no está bien es que ustedes cojan esa emoción, la conviertan en ira. Entonces se meten en problemas. Esa es la situación. Esa es la situación. Pero la situación de hablar con sus emociones no es malo. David, el Señor lo describe a David en la Biblia como que era pegado al corazón de Dios. Pero la situación de David es que él podía expresar sus emociones. Es importante que ustedes hoy por la noche o cuando ustedes tengan el tiempo. Yo no sé el schedule de ustedes. Ustedes piensan en escribir. Mira, yo me siento triste o me siento desamparado o me siento abandonado o me siento rechazado. O mira lo que me hizo mi mamá, mi papá. Esto es como me hace cumplir. Y yo quiero decirle que en la Biblia dice que aunque tu madre y tu padre te dejaran, Dios nunca te dejará. Ustedes tienen que encontrar y decirle al Señor, Señor, enséñame cómo expresarme. Enséñame lo que está oculto en mi corazón para que yo pueda servirte con libertad. Para que yo pueda ser restaurado. Mira, le digo un poquito más de mí para que ustedes entiendan que yo también no importa la vida, ¿verdad? Las cosas nos pasan y a veces no sabemos cómo salir de ellas. Bueno, yo fui criada en el evangelio. Mis padres me criaron. Me casé como a la edad de 28 años. Y me casé con un evangelista, con un predicador, ¿verdad? Y mi matrimonio, yo nunca en mi vida pensé que me iba a divorciar, que iba a pasar por unas cosas. Nunca en mi vida, nunca, nunca, nunca. Eso no era algo que yo pensaba. Y mi matrimonio... Mi matrimonio llegó hasta nueve meses. Nueve meses después, mi matrimonio estaba derrotado. Yo creía que me iba a morir. Yo quería cometer suicidio. Yo quería, pero ¿cómo esto? Él completamente cambió conmigo. Él... Tienen que leer el libro, pero para decírselo, todo está público, ¿verdad? Mi libro está por todo el mundo. A los nueve meses, para decirle un poquito la historia, nosotros estábamos viviendo en Nueva York. Él me llevó para Arizona, que es otro estado. Yo no tenía familia ahí, no tenía nadie, pero teníamos negocio y estamos abriendo oficinas para el negocio. Me llevó ahí. Yo salí en cinta. Yo tenía como dos meses en cinta. Le dije a mami, wow, estoy en cinta, todo el mundo llorando. Wow, qué lindo. Pero en ese momento nos dieron oportunidad en nuestro negocio y nos fuimos para Arizona, que es otro estado. Yo estaba maybe como 24, como 48 horas de a donde yo vivía, a donde tenía mi familia, mi iglesia y todo. Estamos en un lugar a donde no conozco a nadie. Estoy en un apartamento, estoy sola y mi esposo me dice, no puedo estar contigo. Y yo digo, pero espérate, ¿cuál es la situación? Que yo hice todo bien, tuve boda grande, me protegí, ¿verdad? Quería hacer todo bien para que mi esposo me tuviera primero. Yo, pero todo era para mi esposo. Estaba en cinta y mi esposo me dice, no puedo estar contigo. Y yo creía que era un chiste, ¿verdad? Porque eso fue de una noche, de noche a la mañana, literalmente de noche a la mañana. Y te digo que, él me dijo que tenía tendencia, ¿ok? De estar con otro hombre, ¿ok? Con eso le digo todo. Y yo dice, ¿pero qué? ¿De qué tú hablas? ¿De qué tú hablas? Yo no sabía que tú tenías una vida así. Oh, no, pero es que Dios me dejó. Y fue un revolú que yo literalmente estaba en cinta. Él paró de hablar, de trabajar. Yo no tenía comida en mi casa. Él no estaba trabajando. Ya yo estaba en cinta. No tenía nada. Nos estaban sacando del apartamento. Yo dije, pero señor, si yo te serví toda mi vida. Pero señor, que yo hice mal, ¿verdad? Yo empecé a darme la culpa a mí. Que yo hice mal. ¿Por qué esto a mí? Si yo hice todo bien. Mi esposo literalmente me dejó rechazada, abandonada, en cinta, sin comida. Yo tuve que ir al gobierno para tratar de coger ayuda del gobierno. Yo tenía un, yo tengo un bachillerato en el colegio de psicología y sociología. Y yo soy trabajadora social. Yo tengo licencia de trabajadora social. Pero nadie me daba trabajo porque yo estaba en cinta. Y ya se me vía la barriguita. Y nadie me daba trabajo. Yo estaba sola. No sabía cómo decírselo a mami. Cómo decírselo a papi. Cómo decírselo a mis amistades. Porque yo decía, wow, pero señor, cambia a este hombre. ¿Por qué esto está pasando? Si yo le doy, yo le doy, you know, nosotros hablamos. Vamos para consejero. ¿Qué es lo que está pasando? Pero él dijo, no, yo no puedo estar contigo. Después de todo, yo creía, amados hermanos, que yo me iba a morir literalmente. A mí me daban pánico de ansiedad. Yo estaba en un apartamento sola sin nadie. No sabía qué hacer. Lo único que me dio vida es sabiendo que yo tenía un bebé adentro de mí. Hasta me dio pensamiento de quitarle la vida a mi bebé. Porque yo dije, ¿por qué yo quiero un bebé que pase por esto? Su papá no quiere estar ahí. Tantas cosas que nosotros pasamos. Le digo esto para que ustedes entiendan que todos pasamos por algo. Todos pasamos por algo. Si nosotros, si, 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 ¿cómo se dice? A veces las cosas nos pasan porque, porque tú hiciste algo malo, ¿verdad? Pero a veces las cosas nos pasan porque no hicimos nada. Ese es parte de la vida. En la vida vamos a tener problemas. La Biblia lo dice. Vamos a tener situaciones en nuestras vidas que nos hacen más fuertes. Y yo dije, Señor, ¿cómo yo voy a superar esto? ¿Cómo yo voy a pasar esto? Me dejó. El bebé nació. Él trató de matarse. Yo tuve que llevarlo al hospital. Yo estaba tratando de resisutarlo. Bueno, le estoy diciendo un poquito de mi vida para que ustedes entiendan que yo también pasé por un proceso de rompimiento que yo tuve que acercarme al Señor y decir, Señor, yo no puedo. A veces lo único que nosotros tenemos que hacer es rendirnos. Porque como hombre y como mujer queremos estar en control. Y la relación es que cuando uno despierta, entiende que el que está en control es Dios. No somos nosotros. Nosotros tenemos que depender completamente y rendirnos completamente al Señor. Y le digo que yo no supe qué hacer. Yo pienso de esos momentos y yo digo, wow, Señor, tú me estabas cargando porque era para yo volverme loca. La niña nació, yo tuve que irme de Arizona, fui a vivir con mi hermana, entonces fui a vivir con mi mamá. No tenía donde vivir, no tenía dinero, no tenía nada. Estaba totalmente rota por adentro. Y el Señor empezó a llamar mi vida y decir, tú pasaste por esto porque tu ministerio es para restaurar. Tu ministerio es para decirle a la gente que yo te amo. Es para decirle a la gente que hay posibilidad para su vida. Es para decirle a la gente que yo lo ha hecho fuerte y que ellos pueden pasar por esa situación. Y aunque el diablo abra su mente y le dice, no, tú no puedes pasar por esto. Quítate la vida. No, tú no puedes pasar. No, tú nunca vas a tener destino. No hay nada en tu vida. Tú nunca vas a hacer nada. Y el diablo te habla en tu oído. Y tú tienes que realizar que no. Que las promesas de Dios están en tu vida. Y aunque tú has pasado por lo que ha pasado, todavía tú tienes un destino. Todavía tú tienes meta. Todavía tú tienes, aleluya, la mentalidad para ser el hombre escogido que Dios te ha hecho antes de las fundaciones de este mundo. Aunque lo que tú veas ahora no es lo que tú quieres ver. Pero Dios ve más allá. Dios ve más allá. Él te ve, aleluya, con tu profesión. Él te ve con tu familia. Él te ve con tu ministerio. Él te ve con tu negocio. Él te ve un hombre hecho y derecho con tus emociones. Aleluya. Ya adulta. Él te ve, aleluya, sano. Él te ve restaurado. Él te ve libertado en el nombre de Jesús. Él te ve como Dios te ve. Él no te ve como tú te ves. Él no te ve como las otras gentes te ven. Él dice, wow. Mira el varón de Dios adónde está. Todavía Él te puede dar visiones. Todavía Él te puede dar palabras. Todavía Él te puede dar el ministerio que tú lo tienes. Pero tienes que abrazarlo y decir, no. Lo que pasó en el pasado, ya pasó. Yo no voy a vivir en el pasado. Yo voy a vivir en el hoy. Yo voy a vivir en el hoy. Yo voy a vivir en lo que Dios tiene para con mi vida. Y yo le quiero leer unos versículos de la Biblia. Porque a veces, aleluya. Si ustedes no leen la Biblia, yo les quiero decir que la lean. Aleluya. Porque el Señor tiene promesa para todos nosotros. Aleluya. La Biblia dice, seguramente tomó nuestro dolor y soportó nuestro sufrimiento. Sin embargo, lo consideramos castigado por Dios, golpeado por el afligido. Dice Isaías 53, 4 al 6 y 11. Pero fue traspasado por nuestras transgresiones. Fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo nos trajo la paz. Fue sobre Él y por sus heridas fuimos sanados. Dios quiere sanarte. No solamente quiere sanar tu cuerpo. Él también quiere sanar tu mente. Él también quiere sanar tu corazón. Él también quiere sanar tu alma. Él quiere que tú estés sano completamente de la cabeza hasta los pies. Todos nosotros como oveja nos hemos estadiado. Cada uno de nosotros se han vuelto a nuestro propio camino. Y Jehová ha puesto sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Después de haber sufrido, verá la luz de la vida y estará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y les llevará sus iniquidades. Solamente Dios, no solamente sana a ti también. Sana a toda maldición generacional. Aleluya. Que posiblemente estás ahí por algo que pasó con tus padres. Que pasó con tus abuelos. Que pasó con tus tataras abuelos. Yo quiero decirte hoy que también el Señor murió por las maldiciones generacionales que están en tu vida. Aleluya. Que hoy en esta tarde, tú puedes decir, yo me paro. I stand in the gap. Yo me paro en la brecha. Me paro en la brecha para todas las maldiciones que tratan de ocultarme. Hoy yo me paro en la brecha y rompo, rompo toda maldición generacional. Y hoy yo me paro como varón escogido de Dios para hacer lo que tú me has mandado, Señor. Yo expreso en mis emociones y las expreso bien y no con ira. Porque a veces los hombres dicen, oh, los hombres no tienen emociones. Eso es mentira. Los hombres a veces tienen más emociones que las mujeres. Pero lo único es que lo expresan con ira. La única emoción que expresan es la ira. Y el diablo es malo. Si te sientes triste, expresa tristeza. Si te sientes confuso, expresa confusión. No exprese la ira. Porque la ira es mala y la ira te lleva a las cosas que no, que te han llegado a donde ustedes están. Amén. Mira lo que dice. Algunas de sus promesas. Éxodo 14, 14. El Señor peleará por ti. Aleluya. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza a que no tiene ninguna. A veces te has sentido cansado. A veces te sientes como, I can't do this no more, ¿verdad? No puedo hacer esto más nada. Pero el Señor está con ustedes. Yo le quiero decir, aleluya, que hace más de 19 años que yo creía que me iba a quitar la vida. Y mi esposo me dejó, me dejó con una niña, me dejó embarazada. Yo tuve que hacer una mujer sola. Y yo le quiero decir que ahora, 19 años después, cuando yo decidí decirle, Señor, yo me rindo a ti. Yo no puedo hacer esto sola. Yo no puedo estar de hombre a hombre. Yo no puedo estar de fiesta en fiesta. Ahora, el Señor me cogió y me dijo, no, es tiempo para tú hacer mi obra en mi ministerio. Y le digo que yo empecé a escribir. Yo le digo que escribí un libro. Empecé a escribir y le dijo, no, esta persona me dio mis sentimientos, pero yo la perdono. Esta otra persona me dio mis sentimientos, pero yo la perdono. Yo voy a arrancar todo resentimiento de mi corazón. Y aunque yo no lo siento, lo voy a hacer anyway. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que trabaja con tu mente y con tu corazón. Él es el que empieza a sacudir y sacar toda cosa que no pertenece con él. Y yes, a veces va a doler cuando tú piensas de las cosas que te hicieron, va a doler, pero no duele para siempre. Aleluya, porque la paz que Dios te da, aleluya, la paz que Dios te da, que traspasa todo sentimiento. Si le damos gracias al Señor, aleluya, si continuamente estamos en oración, el Señor te da esa paz. Aunque a veces tú sientes que no la vas a sentir, te prometo que Dios te la da, porque Dios sana de adentro para afuera. Yo le quiero decir que la sanidad empieza con una decisión, con una decisión. Empieza con una decisión. Dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow, mira lo que Dios dice. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios. Y al que te la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago 1.5 Algunos de nosotros posiblemente no tenemos el entendimiento. Pero tú sabes que le podemos pedir al Señor, Señor, dame esa sabiduría. Yo leí ahora mismo en Santiago 1.5. Es importante que ustedes lean. Porque en Santiago, Él dice, mira, si tú necesitas sabiduría, yo te la doy. Yo te la doy. Posiblemente no vas a saber qué decisión hacer. Pero yo, una cosa sí, yo sé que Dios quiere sanar tu alma. Dios quiere sanar tu corazón. Y la última cosa que dice aquí, ¿verdad? Dice, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Tú ves que el Señor te quiere a ti completo. El Señor no te quiere a ti en medias. Él quiere toda tu alma, todo tu corazón, todas tus fuerzas y toda tu mente. Yo le quiero pedir a los hombres aquí que tengan mucha atención a lo que ustedes ven. Es bien importante que ustedes no vean cosas que van a destruir su mente. Ok, no sé si ustedes tienen teléfono, no sé lo que ustedes tienen acceso, pero traten de salirse del pecado y entrarse, ¿verdad? Porque nosotros salimos de adicción a adicción. Y yo sé que obviamente ustedes no pueden estar con nadie. Pero le puedo decir que Dios puede. You can fulfill that. Dios puede cubrir toda necesidad que ustedes tienen. Él lo puede hacer. Porque cuando Dios dice, amame con toda tu mente, Él está diciendo que ustedes están viendo, que ustedes están leyendo, que tienen su mente a donde no la tienen que tener. La Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente todos los días. Yo no estoy diciendo que va a ser fácil, pero estoy diciendo que es posible. Estoy diciendo que Dios tiene posibilidades con ustedes y que Dios tiene propósito y destino con cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Es un placer para mí estar con ustedes. Yo, aleluya, espero que estas palabras le tocaron a su espíritu porque Dios quiere sanarlos. Aleluya, es un proceso, amén. Praise the Lord. Es un proceso. Pero Dios quiere sanar a cada uno de ustedes. Praise God. Qué lindo es el Señor. Praise God. ¿Lo recibieron con un corazón abierto? Amén. ¿Aprendieron algo hoy? Un poquito. Amén. Amén. Praise the Lord. Es un placer estar aquí. Y le doy saludos de mi pastora, reverenda Iluminada Román, de Casa de Oración y Restauración. Ella es mi mamá, es mi pastora. Yo pastoreo con ella en Casa de Oración y Restauración. Y estamos aquí para servirle. Dios le bendiga. Dios bendiga al pastor. No lo he visto por ahí. Praise the Lord. No sé si él quiere que yo ore. No sé si ya mi tiempo está acabado. Amén. No sé por qué él dijo 10.50 y quiero someterme. Sí, pastora, que usted estira con la oración. Amén. Terminé a las 10.50 como dijiste, pastor. Amén. Tengo que someterme. Amén. Dios le bendiga. Mire, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Yo quiero que ustedes se pongan su mano en su corazón. Aleluya. 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 Yo quiero que, alabado Dios, que en estos momentos, primeramente, todo el mundo, ¿le sirve al señor pastor o hay alguien que quiere dar su corazón? No sé. Quiero hacer eso primero. ¿Estamos bien? ¿Hay alguien? Ahora, pastora, lo que estamos en las mesas somos los miembros. Ok. Lo que están atrás son los invitados, los amigos, los que están al fondo. Ok. Le quiero pedir si hay alguien que quiere, que quiere darle su corazón al señor. Vamos a ir primero que eso es lo más importante. Si hay alguien que le quiere dar su corazón al señor, estamos aquí para ir por ti. Hay una persona, pastora. Vamos a aplaudir por ello. Vamos a aplaudir. Amén. Amén. Los miembros de la iglesia, vamos a aplaudir, aplaudir. Hay alguien que quiera darle su corazón al señor. Hay más gente que tienen que rendirse hoy. Amén. Amén. ¿Quién más quiere darle su corazón a Dios en esta tarde? Aleluya. En esta mañana. ¿Quién más quiere decir yo no puedo más? Me tengo que rendir. Le doy mi control al señor. ¿Quién más quiere hacerlo? Si no quiere pasar, mira, alza tu mano donde tú estás atrás. Alza tu mano que yo te puedo ver. Aleluya. Pero yo sé que hay gente que quieren darle su corazón al señor. Amén. Pastor, voy a hacer una oración general. Pero si alguien puede orar por este varón aquí. Amén. Praise the Lord. ¿Cómo te llamas, varón de Dios? ¿Cómo te llamas? No lo puedo oír. El nombre mío, Manolo Requena Collado. Manuel. Manolo Requena Collado. Manolo. Ok. Ok. Manolo. Amén. Amén. Si alguien puede orar por él, voy a hacer una oración general. Dios Padre Celestial. Repite después de mí, Manolo. Dios Padre Celestial. Me rindo a ti. Aleluya. Te pido, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que me perdones todos mis pecados. Y desde hoy para adelante, yo te serviré a ti. Yo te serviré a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Sana mi corazón, Señor. Sana mi corazón. Sana mi mente. Sana mi mente. Sana mi alma. Sana mi alma. Aleluya. Y yo doy todo control a ti, Jesús. Yo doy todo control a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tú sabes, Manolo, que hay ángeles en el cielo celebrando por Manolo. Y por Aleluya. Estamos regocijados. Estamos regocijados porque el punto de esto es para que las almas sean salvadas. Es para que tu vida sea restaurada. Restaurada no hoy, sino para siempre. Mira, yo sé que hay otros atrás, pero si dijeron la oración. El Señor no ve tu pasado. El Señor te ve hoy. Aleluya. El Señor tiene destino para tú, Manolo. Estoy súpermente emocionada que te ha dado todo tu corazón al Señor. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Amén. ¿Alguien le puede dar un abrazo a Manolo? Vamos a darle un abracito. Amén. Enséñale el amor del Señor. Praise the Lord. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Amén. A todo el mundo. Praise the Lord. Una mano en el corazón. Una mano en el corazón. Una mano en el corazón. Aleluya. El Señor quiere sanar una sanidad interior en esta tarde. Aleluya. Está bien llorar. Está bien gemir. Está bien en su mente, en su corazón. Amén. Señor Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos, Padre mío. Señor, te pedimos en esta tarde, te damos toda gloria y toda honra. Te damos gloria, Señor. Yo sé, Señor, que tú hablaste en esta tarde hoy. Yo sé que tú hablaste, Señor. Yo sé, Aleluya, que hay hombres, Aleluya, que son escogidos especialmente para un ministro. Aleluya. Y están heridos. Pero en esta tarde, en esta mañana, yo te pido, Señor, sanidad completamente en su corazón. Sanidad completamente en su mente. Sanidad completamente en su alma. Señor, que está bien. Ellos pueden llorar. Ellos pueden comunicar sus emociones. Ellos pueden decir, wow, necesito ayuda. Ellos pueden decir, wow, ayúdame. Porque yo necesito de ti. Que ellos puedan decir ahora mismo, Señor, yo te rindo completa control a ti. Yo no puedo hacerlo sin ti. Señor, quita toda carga de mis hombros. Señor, abre, Aleluya, puertas donde no hay puertas. Señor, si hay familiares que todavía yo tengo que hablar, abre las puertas para que vengan a visitarme. Si tengo que hablar con mi hijo, Señor, abre las puertas para que esas relaciones puedan, Aleluya, mejorarse. Las relaciones con sus esposas, con sus amistades, con sus familiares, con sus hijos. Señor, restaura, liberta. Aleluya. Señor, rompe lo que tú tienes que romper y une lo que tú tienes que unir, Padre mío. En el nombre de Jesús, que se levanten diferentes mañanas. Aleluya. Que puedan entender que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios maravilloso, que tú eres un Dios que sana. No solamente sana el herido, pero sana el que tiene dolor en su corazón, el que tiene dolor en su mente. Tú sana todo de adentro hacia afuera, Jesús. Y yo te digo, Aleluya, que de aquí van a salir ministerios. Ya están saliendo ministerios de aquí. De aquí, Aleluya, van a salir pastores, evangelistas. Aleluya. Van a salir negociantes, gente que tú vas a usar para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesús. Señor, te oro por el pastor, Padre. Aleluya. Sigue ayudándolo. Sigue dándole fuerza. Sigue, Aleluya, dirigiéndole. Aleluya. Sigue, Padre mío, abriendo las puertas, Padre mío, para que podamos seguir en el ministerio. Dios es real. En el nombre de Jesús, te adoramos y te exaltamos. Amén. Mucho amor de Nueva York. Praise the Lord. Dios le bendiga a todo. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Amen. Praise God. Gracias. 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 Gracias.